Están pendientes las discusiones de leyes importantes como la de contrataciones públicas, reformas electorales, reformas a la ley de la Caja del Seguro Social y también ley de educación sexual. Y nos encontramos de cara a un tercer año tan crucial con la elección de una asamblea que no le hace contrapeso al órgano ejecutivo. Para analizar este tema está con nosotros Richard Morales, el expolitólogo, miembro del partido de información Frente Amplio por la Democracia. ¿Qué efectos tiene esta elección para la institucionalidad del país? Richard, bienvenido a Nexnoticias. Muchas gracias Guadalupe. Yo creo que esta elección solamente agudiza más la crisis que estamos viviendo en Panamá, la crisis política, la crisis económica, porque es una expresión de esa misma crisis, de demuestra a la población que efectivamente los partidos y sus cúpulas solamente están pactando entre sí para repartirse prebendas, para repartirse los beneficios del Estado y no les importa con el interés general del país, con el interés general de nuestro pueblo. Han pactado a través de líneas partidarias sin ningún tipo de programa, sin ningún tipo de agenda o planteamiento del país. Se ha demostrado que esta asamblea simplemente le ha dado la espalda a la población, le ha dado la espalda a las preocupaciones y está solamente subordinada a la agenda del Ejecutivo. Ha aceptado la línea que ha impuesto el partido de gobierno y los diferentes diputados a cambio de prebendas se han sumado a esa línea. Prácticamente queda un año para hacer aquellas cosas que no se han logrado durante estos dos, ya los últimos nos acercamos a un nuevo periodo electoral. ¿Cree usted que la estrategia dentro de la asamblea cambie ya de cara a un proceso electoral? Por ejemplo, se estima que el PRD busque una línea más opositora, porque mucha gente cuestiona que ahorita no hay mayor oposición al gobierno. ¿Podría cambiar esta estrategia? Yo creo que no mucho, sobre todo por el interés principal de los diputados. Cada diputado en esa asamblea está pensando en cómo se reelige, cómo se mantiene el poder y cómo extrae la mayor cantidad de beneficios del presupuesto general para poder enriquecerse y para poder a través del clientelismo reelegirse nuevamente. Así que mientras el Ejecutivo le esté bajando recursos a los diferentes diputados de los partidos, el Ejecutivo va a ser efectivo. El gobierno en mantener dividido a los partidos entre sí a nivel de sus bases, pero unidos en las cúpulas, unidos en la cúpula de la asamblea. Así que el Ejecutivo sabe esto, sabe que puede controlar a los diputados a través de esas prebendas, porque sabe que su interés principal es reelegirse. Y eso, claro, lo que está haciendo es fragmentando a los diferentes partidos del país, a los partidos tradicionales. Y no le permite a ninguno de los partidos afrontar la crisis que está viviendo nuestro país, que está golpeando ya y va a golpear todavía más fuerte a nuestro pueblo si no se afronta ahora, pero ante ese interés personal que los mueve a ellos, ese interés de reelegirse, de tener prebendas, no están en capacidad de afrontar esa crisis. Este desgaste evidente de los partidos políticos tradicionales, de algún modo no podría beneficiarles a ustedes como partido en formación, que muchos de sus representantes emergen del pueblo, ¿no ven una ventaja de pronto allí con este desgaste o esta descomposición política que sufren los partidos tradicionales? Sí, nosotros creemos que este es el momento en el que, a razón de todo lo que está pasando en el país, nuestro pueblo, nuestra gente, está despertando, está despertando la realidad que estamos viviendo, está despertando al hecho de que entre los partidos sus cúpulas pactan mientras engañan al pueblo para que siga peleando entre sí como si existieran diferencias reales. Nosotros creemos que este es el momento para poner a disposición de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo, un instrumento, un instrumento político con el cual transformar este sistema, porque la respuesta tiene que ser de raíz. No podemos simplemente seguir administrando los problemas que nos han caído encima. La crisis grave en la educación, en la salud, en el sector agropecuario, en la industria, en la economía en general. Si no afrontamos esta crisis ahora, lo que se avecina para Panamá va a ser mucho mejor. Y nosotros creemos que podemos ofrecer un partido que nace en nuestra población, que nace en nuestra ciudadanía y que es expresión viva de esas preocupaciones. Y lo que queremos hacer es poner este instrumento a disposición del pueblo para que podamos afrontarlo de forma firme y decidida. Creemos que, pero que más que concentrarnos en lo que está mal, nos queremos concentrar en lo que podemos hacer. Y queremos empezar eso con una asamblea constituyente originaria, porque nuestra principal idea, nuestro ideal, es que hay que refundar la República Panamá en este momento. Usted habla de una constituyente y justamente fue una de las promesas de campaña del presidente Juan Carlos Varela, que no se ha cumplido a dos años. Y hay pocas esperanzas de que se concrete ya en el periodo que queda. ¿Qué opinión le merece? El presidente Varela y el gobierno del partido panaminista no ha mostrado el valor o la firmeza para afrontar los problemas que está viviendo nuestro país. No le ha dado la cara al pueblo que lo eligió y le ha dado la espalda a esa promesa de una asamblea constituyente porque no se atreva a convocarla, no se atreva a vivir con las consecuencias de darle ese poder al pueblo de cambiar este país. Él ha roto esa promesa también porque al llegar al poder, como muchos gobernantes, se dan cuenta del enorme poder que tiene la silla presidencial, de los privilegios que tiene y no desea poner eso en riesgo. Así que ha roto su promesa de una asamblea constituyente. Y eso demuestra sobre todo que de los partidos tradicionales no va a haber ninguna posibilidad de cambiar este sistema porque son los que han vivido este sistema, son los que han vivido y causado esta crisis y son los que se benefician de la crisis. Y a ellos no los va a golpear porque en la medida que colapsa la educación, que colapsa el sistema de salud, que el costo de nuestros alimentos, el nivel de vida va empeorando, a ellos no los afecta porque ellos están viviendo el Estado, ellos están viviendo los recursos que nos están robando del futuro de todos nosotros. Ayer casualmente gremios magisteriales y sindicales calificaron este gobierno como una estafa. Voy a dejarle con esa pregunta para volver nuevamente a la Asamblea Nacional de Diputados porque continúa esta votación para la Junta Directiva. Regresamos a la Asamblea.